Pilar y Kevin alimentando a los ejemplares del Museo Popular de Siloé, a las monas y al toro Siloé. Hoy, miércoles 7 de diciembre de 2022, en este día de la Virgen, en este día del alumbrado navideño. Se inicia realmente la Navidad acá en Colombia, en el mundo, especialmente en Siloé.